Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, Naruto de los Xon. O su traducción al español Naruto, el hijo perdido. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Super Klaus, 15. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 27. El escape de Kusina. Kusina. Ya casi salimos del área, pensó Kusina mientras salía corriendo del país del fuego. Por supuesto, sabía que Minato probablemente ya había enviado varios escuadrones de ambu tras ella, por lo que su objetivo principal era viajar fuera de la tierra del fuego antes de que todos estuvieran al tanto de su nueva recompensa. Porque si se enteraban, ningún lugar estaría a salvo aquí. Lo que hacía que su objetivo fuera más que probablemente hacia el único lugar donde realmente conocía a alguien que podría ayudarla. La aldea oculta de la niebla. Ahora era un riesgo ya que todavía no tenían una relación madre-hijo, y probablemente nunca la tendrían. Pero, Kusina esperaba que Naruto al menos la ayudara a esconderse de Minato. Viendo que él ya le había dicho que la única razón por la que tenían un tratado con Konoha era porque aún no se habían recuperado por completo de su rebelión. Entonces, probablemente se desharían del tratado tan pronto como se recuperaran. Por supuesto, esta era su única opción que tenía ahora que le permitiría seguir ayudando bastante en la rebelión. Solo espero que Naruto esté bien sin que yo esté ahí para ella. Fue todo en lo que pensó Kusina antes de acelerar aún más tratando de usar cada segundo que tenía para alejarse lo más posible de los trazadores. Narumi, al día siguiente. Después de regresar de una misión, Narumi entró felizmente a la casa compartida en busca de su madre, a quien no pudo encontrar. Lo cual era extraño, ya que le había dicho a Narumi que volvería a casa después de su viaje. Uh, eso es raro. Quiero decir, mamá siempre cumple con su palabra, así que ¿por qué no está aquí? Narumi pensó para sí misma y luego notó una nota pegada a la puerta de su habitación con un poco de cinta adhesiva. ¿Qué es esto? Pensó curiosa mientras lo tomaba de la puerta. Por supuesto, estaba codificado, por lo que tuvo que pasar media hora usando el código que le enseñó su madre para demostrar que era de Kusina. Narumi, lo siento, hija mía, pero accidentalmente dejé escapar que planeaba deshacerme de mi nato temes frente a tres Chunin. Y aunque traté de evitar que llegaran a la aldea, uno de ellos lo logró. Entonces, me vi obligado a irme. Pero no te preocupes por mí. Porque me aseguraré de tener suficiente agua. También me aseguraré de quedarme donde el sol amarillo es más brillante, ya que sé que te gustan más estas áreas. Ahora, no estoy seguro de si funcionará, pero estoy bastante seguro de que lo hará. De todos modos, lo siento mucho Narumi, de verdad que lo siento. Ahora ten cuidado porque la aldea probablemente será más cautelosa a tu alrededor. Ahora solo debes saber que te amo y espero que podamos volver a vernos pronto. Pero por ahora, adiós, hija mía. Amar, tu mamá Kusina. Bueno, eso explica por qué no está aquí ahora mismo. Aunque apesta que mamá no esté segura aquí ahora mismo. Narumi pensó un poco triste. Bueno, al menos va a la aldea de la niebla para intentar conseguir ayuda. Quiero decir, aunque Naruto ni y no esté en los mejores términos con nosotros, estoy segura de que aún ayudará, incluso si es solo para fastidiar a mi nato teme. Pensó para sí misma y luego se dio cuenta de que Anko y Kurenai también acababan de entrar a la casa. Oye, Mokosa, ¿cómo estás? Quiero decir, ¿no se supone que hoy deberías estar entrenando con Kusina Sensei? Preguntó Anko con curiosidad. Por supuesto, entonces notó la expresión triste en el rostro de Narumi. HMM, ¿qué pasa? Preguntó ahora con curiosidad, ya que Narumi generalmente estaba feliz. Anko, Kurenai y mamá tuvo que irse. Un leal la atrapó hablando un poco sobre sus propios planes y probablemente estará en nuestros libros de bingo muy pronto. Narumi les dijo molesta y luego vio que sus expresiones pasaban de estar sorprendidas a molestas. ¿Qué? ¿Estás segura? Preguntó Kurenai con la esperanza de que no fuera cierto. Aunque Narumi no les dijo nada, simplemente le entregó la nota decodificada para que la leyera ella misma. Todos se sentaron, demasiado sorprendidos como para querer hacer algo. Mamá, solo espero que podamos terminar esto pronto para que puedas regresar. Por mucho que sé que quieres estar cerca de Naruto, sé que también extrañarás Konoha solo porque este siempre ha sido tu hogar y siempre lo será. Narumi pensó y luego se sentó a pensar un poco. Por supuesto, ella no era la única que se estaba tomando esto muy en serio. Porque dentro de su sello, Natsui también estaba triste por el hecho de que Kusina se fue. Si bien lo que quería era estar cerca de Naruto, también empezó a simpatizar con Narumi y tal vez incluso con Kusina. Sin embargo, debido a esto, no quería que sintieran pena y trató de hacer que Narumi nunca se molestara por nada, aunque sus problemas no eran nada comparados con los de Naruto en ese momento. Pero aún así, se ayudaron mutuamente y lograron convertirse en grandes amigos. Narumi, entiendo que estás molesta por esto y por una buena razón, así que no te molestaré por ahora y te dejaré pensar las cosas, pero no quiero que estés tan deprimida. Quiero decir, nos hemos hecho amigas y qué amiga querría que la otra llorara? Aunque por otro lado, desearía que pararas ya solo porque cuando te pones de este humor creas una nube de tormenta en tu mente que constantemente cae sobre mí. Incluso si me muevo, pensó Natsui con tristeza mientras comenzaba a tratar de alejarse de la nube de lluvia para que su pelaje no se empapara. Mai vs. Fubuki. Fubuki ya le había lanzado varias docenas de agujas a Mai, quien las desvió todas y cada una de ellas. Por supuesto, Mei se estaba molestando porque la chica solo estaba lanzando agujas que eran fáciles de bloquear mientras estaba fuera del alcance de Mai. Ni siquiera podía golpearla con ningún jutsu de fuego, ya que Fubuki podía salir fácilmente del camino con la velocidad que le daban sus alas. Aunque parecía que estaba empezando a cansarse por alguna razón, ya que Fubuki estaba empezando a sudar un poco. HMM, supongo que esas alas funcionan con chakra o algo así, pensó Mai todavía pensando con calma en cómo vencer a Fubuki a pesar de que lentamente se estaba enojando cada vez más. Maldita sea. Baja aquí y pelea conmigo, pequeña gallina. Gritó Mai a la chica, que se limitó a reír. No estoy siendo una gallina, estoy siendo una ninja. ¿Por qué debería pelear contigo en el suelo cuando puedo hacerlo desde el aire, donde no puedes atraparme? Pero si realmente quieres que termine con esto, que así sea, le dice Fubuki molesta y luego comienza a levantar sus manos para formar un sello. Por supuesto, cuando hizo esto, Mai rápidamente comenzó a atravesar tantos sellos como pudo, pero antes de que pudiera gritar algo, Fubuki ya había terminado de levantar su mano. Prisión de hielo. Fubuki gritó y todas las agujas que arrojó que ahora estaban en el suelo o alrededor de Mai comenzaron a brillar con los sellos que las cubrían ahora pudiendo verse. Estos sellos luego succionaron rápidamente una masa de nieve y brillaron aún más azul. Por supuesto, Mai tomó esto como una advertencia de algo malo, por lo que trató de saltar, pero antes de que pudiera ir demasiado lejos, el sello liberó el agua en la que se había metido rápidamente en un gran trozo de hielo. Un trozo de hielo que atrapó a Mai cubriéndola completamente de hielo justo en la parte superior del enorme bloque de hielo con tal vez un pie de hielo sobre ella. Bueno, eso termina. Se dice Fubuki felizmente y luego baja al suelo sonriendo feliz por su victoria hasta que escucha a Nagare. Megumi y Mizore. Megumi no sabía qué hacer hasta que recordó lo que sucedió antes de que ocurriera el ataque. Cuando el dragón de agua demoníaco de Zabuza golpeó al enemigo, éste se alejó del área. Pero, ¿por qué si tenían una armadura que parecía bloquear todos los Jutsus? Y fue entonces cuando finalmente lo descubrió y rápidamente saltó hacia atrás una gran distancia y comenzó a hacer señales con las manos. Vamos, Megumi, puedes hacer esto. Solo recuerda lo que me dijo Zabuza Sensei. Se dijo a sí misma y luego recordó el momento en que se refería mientras seguía haciendo sus señales con las manos a un ritmo relativamente lento. Retrospectiva. Fue justo después del examen Chunin y el grupo acababa de regresar a la aldea. Entonces, cuando llegaron a casa, se separaron automáticamente y fueron a sus casas separadas. Ahora Megumi no estaba muy feliz pensando que ella principalmente era la tercera rueda en la guerra. Uff, ¿cómo puedo siquiera mostrar mi cara a esta aldea? Quiero decir, me uní a la pelea cuando sucedió en Konohai, aunque Naruto y me hicieron mucho para ayudar, todo lo que pude hacer fue respaldar a las personas con la pequeña cantidad de Jutsu que sé. Hombre, me siento tan débil. Uff, necesito hacerme más fuerte, ¿pero cómo? Megumi piensa molesta. Luego simplemente se deja caer en su cama para una siesta rápida. Aunque esa siesta rápidamente se convirtió en una larga ya que durmió hasta la mañana siguiente. Por supuesto, todavía estaba molesta porque no sabía cómo volverse más fuerte, así que simplemente hizo su rutina matutina y salió a un campo de entrenamiento para trabajar durante el día, aunque sabía que probablemente no aprendería mucho, ya que no tenía a nadie que le enseñara. Sin embargo, antes de llegar al campo que quería, escuchó una fuerte batalla y rápidamente fue allí para satisfacer su curiosidad. Y cuando llegó al campo vio a Zabuza y a un hombre que parecía ser uno de los Honin de la niebla peleando. La pelea era claramente intensa ya que ya había cráteres por todos lados, aunque aparentemente solo vio el final, ya que ambos parecían estar jadeando bastante, Zabuza un poco menos, por supuesto, pero jadeando todavía. ¿Quieres poner todas nuestras fuerzas en un último ataque? Le preguntó el hombre al que se enfrentaba Zabuza, claramente queriendo terminar la pelea de una vez. Seguro, fue todo lo que le dijo Zabuza al chico y luego comenzó a realizar muchos sellos manuales. Lo cual fue sorprendente, ya que normalmente solo hace jutsus que puede hacer rápidamente e incluso entonces eran mortales. Aún así, el otro tipo no parecía molesto por esto, simplemente comenzó su propio set pero terminó antes que Zabuza. Entonces, rápidamente envió un dragón de agua que contenía todo el chakra que tenía excepto el que necesitaba para sobrevivir. Por supuesto, Zabuza vio esto, pero en lugar de quitarse del camino, se mantuvo firme y terminó su jutsu cuando el dragón estaba a solo unos segundos de él. Y cuando lo hizo, rápidamente invocó al dragón de agua demoníaco que destruyó por completo al dragón normal y continuó golpeando a los otros tipos con la suficiente fuerza como para hacerlo retroceder unos pocos pies, pero no lo suficiente como para matarlo. Aunque todavía estaba claro que Zabuza ganó. Por supuesto, Megumi quedó completamente sorprendida por lo que vio. Claramente sabía que Zabuza era bastante fuerte, pero este era solo un nivel de fuerza que nunca había visto antes. Ahora estaba claro por qué estaba entrenando a Naruto. Viendo que él parecía ser la mejor persona para usar el talento de Naruto de la mejor manera posible. Por supuesto, entonces se dio cuenta. Zabuza entrenando a Naruto. Espera, si Zabuza está aceptando aprendices, tal vez al menos me ayude con algunas cosas. Pensó felizmente y luego rápidamente fue hacia donde Zabuza todavía estaba parado a pesar de que el otro hombre ya se había despedido y se había ido al hospital para revisar sus heridas. ¿Qué necesitas, Megumi? Le preguntó Zabuza con su habitual tono de voz frío. Pero no era que no le agradara. Era solo su forma de hablar. Bueno, un, me preguntaba si tal vez podrías entrenarme. Megumi le preguntó nerviosa por cuál podría ser su respuesta. Al principio, Zabuza solo parpadeó un par de veces por la sorpresa, pero luego decidió rápidamente, pero aún así la cuestionó solo para asegurarse. ¿Por qué quieres que te entrene? Le preguntó ahora mirando a la chica todavía nerviosa. Aunque Megumi lo miró sorprendentemente con determinación en sus ojos después de esta pregunta. Quiero volverme más fuerte para que la próxima vez que tengamos una gran pelea como en Konoha pueda hacer más de lo que hice esta vez. Megumi le dijo sin una pizca de duda en sus ojos. Ella estaba diciendo la verdad por completo. En realidad, solo quería volverse más fuerte. Y cuando Zabuza escuchó esto, solo sonrió un poco y comenzó a alejarse de Megumi haciéndole pensar que no quería, por lo que rápidamente se enojó nuevamente, aunque se sorprendió al escuchar a Zabuza comenzar a hablar nuevamente mientras todavía se alejaba. Las 4 de la tarde. Aquí. No llegues tarde y prepárate para un régimen de entrenamiento brutal, le dijo y luego continuó su camino sin siquiera mirar atrás para ver aparecer su repentina sonrisa. Aisensei fue todo lo que dijo y luego se fue a prepararse para un entrenamiento posterior. Flashback. Después de eso, pasó un tiempo entrenando con Zabuza, donde rápidamente aprendió nuevos jutsus y cómo controlar el poder de su biju y el suyo propio al máximo de sus habilidades. También le mostró cómo hacer algunos jutsus más fuertes, ya que el biju le daba lo suficiente para poder hacerlos sin tener el nivel requerido. Y ahora estaba lista para hacer uno de esos contra su primer enemigo verdadero desde el ataque. Entonces, finalmente terminó sus señales con las manos con el tipo que ahora la atacaba y decidió no usar un jutsu sino simplemente golpearla. Está bien, entonces es hora de ver si mi idea es correcta, piensa Megumi para sí misma y luego murmura rápidamente dragón de agua demoníaco enviando rápidamente al dragón gigante al hombre sorprendido. Por supuesto, se puso un poco arrogante y simplemente sonrió y se quedó allí esperando el ataque. Y cuando lo golpeó, simplemente dejó que lo golpeara de frente sin siquiera molestarse en moverse pensando que su armadura lo protegería. Y por supuesto lo hizo, pero la presión del ataque y la gran cantidad de chakra que tenía comenzaron a crear grietas en la celda principal de su armadura, básicamente, una cosa parecida a una joya en el centro del pecho. Luego, muy pronto se destruyó por completo, lo que redujo el poder de su armadura a solo metal normal. Y ese metal apenas le dio protección. Entonces, el ataque de Megumi lo atravesó sin problemas. Lo que significa que el ataque en cambio comenzó a atravesar su cuerpo con el agua condensada causando un daño masivo a su cuerpo. Entonces, cuando el ataque finalmente agotó todo su poder, Mizzou le parecía derrotado. Ya que básicamente era un desastre sangriento. Entonces, tan pronto como el ataque dejó de presionarlo por completo, cayó al suelo noqueado o muerto. De cualquier manera, a Megumi realmente no le importó, ya que aunque estaba bastante cansada, ganó. Aunque ya estaba comenzando a recuperar su chakra ya que todavía tenía el biju sellado dentro de ella. Hombre, estoy tan contenta de finalmente ser lo suficientemente fuerte como para ayudar de verdad, se dijo Megumi y luego se acercó rápidamente a ver si Mai o Zabuza necesitaban ayuda. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó voces en el auricular de Mizzou. Y debido a esto, puso una expresión de sorpresa en su rostro y corrió rápidamente hacia donde vio a Mai por última vez. Zabuza y Nagare. La batalla de Zabuza se prolongó durante mucho tiempo con solo unos pocos golpes intercambiados. Lo que significa que ninguno de los dos bandos estaba realmente cansado o herido. Aunque Zabuza ya se dio cuenta de que la armadura que llevaban a Nagare bloqueaba su ataque. Aunque no tenía idea de cómo se alimentaba, ya que no absorbía nada de su chakra. Fue entonces cuando pensó en un plan y sonrió malvadamente, aunque nadie podía verlo. Luego, rápidamente se dirigió al último lugar donde escuchó a Nagare y esperó su siguiente error. Y, por supuesto, no tuvo que esperar mucho y, tan pronto como lo escuchó, corrió de frente y blandió su espada directamente en el lugar intentando cortarlo por la mitad. Por supuesto, no funcionó, pero aún así se reflejó en su barrera de chakra, lo que debería haber requerido un poco de energía para hacerlo. Entonces, rápidamente intentó hacerlo varias veces con suficiente fuerza en sus ataques para que fuera prácticamente imposible que el Kunai de Nagare lo bloqueara. Por supuesto, esto solo hizo que Zabuza sonriera malvadamente al ver que no usó ningún chakra en sus ataques. Y, eventualmente, Nagare pareció cansarse incluso más rápido que antes, lo que lo hizo sonreír aún más sabiendo que tenía razón sobre su idea. Entonces, su barrera funciona con chakra. Y aunque puede absorber el chakra de otras personas, no lo necesita. Porque si no tiene chakra de otras personas, simplemente se alimentará de la persona en la que está. Aunque la cantidad que usa debe ser pequeña, ya que bloqueó al menos cuatro de mis golpes con él y solo parece un poco sin aliento. HMM, aún así puedo usar esto a mi favor. Zabuza piensa felizmente al darse cuenta de que podría ganar esta pelea simplemente al no usar ninguno de sus jutsus. Por supuesto, Nagare notó la sonrisa repentina de Zabuza y se dio cuenta de que descubrió la mayor debilidad de la versión 1. Entonces, después de que Nagare se dio cuenta de esto, rápidamente se dio cuenta de que esta pelea no se veía muy bien para él. Lo que le hizo preguntarse si valía la pena seguir luchando. Ya que Zabuza claramente planeaba aprovecharse de eso. Lo que significa que solo le tomó unos momentos decidir. Entonces, rápidamente hizo clic en el micrófono de su auricular para dar un mensaje a su grupo. Atención equipo, nos retiramos ahora mismo. Repito, nos retiramos ahora mismo. Les ordenó y luego retrocedió lo más rápido que pudo tratando de alejarse de Zabuza, quien tuvo que dejarlo ir ya que su misión era proteger, no pelear. Te dejaré escapar por ahora ya que necesito proteger a la tripulación por ahora, pero la próxima vez que peleemos me aseguraré de que puedas ver realmente por qué mi espada es tan temida. Zabuza le dijo a Nadare sabiendo que ganó esta vez. Nadare. Nadare escuchó esto y se molestó al instante. Maldito bastardo engreído. Ganaste solo porque quiero intentar conseguir una mejor armadura. La próxima vez me aseguraré de que encuentres tu fin con mis propias manos. Pensó en dejar escapar Ki solo de pensar en ser derrotado. Por supuesto, su hilo de pensamiento se rompió cuando escuchó a Zabuza y responderle. Ah, pero estaba a punto de acabar con mi amigo congelado le dijo decepcionada. No me importa, solo necesitamos reagruparnos, ¿de acuerdo? Le dijo Nadare ahora molesto. Y después de eso se fue al punto de encuentro de los equipos. Megumi. Mai. Dios mío. Realmente te congeló. Megumi gritó sorprendida cuando finalmente vio a Mai. Después de eso, saltó hasta cerca de donde estaba Mai y comenzó a tratar de averiguar cómo descongelarla cuando notó una luz roja repentina que salía de la chica congelada. ¿Qué? Preguntó confundida y luego saltó del hielo. Y por supuesto, tenía razón en hacerlo, porque pronto todo el hielo alrededor de donde estaba Mai comenzó a derretirse. Entonces, pronto Mai sacó la cabeza del hielo y rápidamente trató de llevar más oxígeno a sus pulmones. Pero eso no le importó a Megumi, quien rápidamente saltó de regreso a donde estaba con una sonrisa en su rostro. Mai, ¿estás bien? Pensé que te habíamos perdido, le dijo Megumi a Mai. Desde que conocieron a Naruto juntas, rápidamente se convirtieron casi en una familia. Entonces, se llamaban hermanas simplemente por ese hecho. Y, por supuesto, Mai era casi como una figura materna para ellas. Aunque la única diferencia era el hecho de que Aku también seguía pensando en Zabuza como su figura paterna. Megumi, no te preocupes por mí, quiero decir, justo antes de que hiciera esta estúpida trampa, logré liberar un poco de mi chakra estilo magma, lo que hizo que mi calor corporal natural fuera mucho más alto, por lo que me tomó un poco de tiempo derretirlo lo suficiente para terminar mi jutsu. Lo cual, al ser lava, derritió el resto del hielo bastante rápido. Ahora, ¿te puedes alejar para que pueda derretirme el resto del camino? Mai le dijo a su amiga mientras todavía temblaba levemente incluso con todo el calor alrededor de su cuerpo, ya que solo la idea de estar atrapada en un bloque de hielo haría que cualquiera sintiera frío. Tripulación. Vaya, esa fue una gran pelea. Ahora, por favor, dime que la estábamos grabando. Gritó uno de los miembros del equipo y otro asintió con la cabeza y todos se pusieron felices por eso. Por supuesto, Naruto puso los ojos en blanco ante sus comentarios. Luchamos para protegerlos y lo único que les preocupa es filmarlo, pensó Naruto poniendo los ojos en blanco ante sus extrañas prioridades. Aún así, finalmente todos empacaron sus cosas y regresaron al barco listos para continuar su viaje. Capítulo 28. Hay que odiar la tecnología. Después de la pelea, la tripulación y los ninjas de la niebla regresaron rápidamente a la nave, ya que no querían estar cerca de esa zona por si acaso había algún otro peligro. Entonces, en cuestión de 15 minutos, todos estaban listos para regresar a su viaje. Está bien, entonces volvamos a nuestro viaje de películas. Gritó Rojo y felizmente con el resto del equipo aceptando con la misma energía, excepto Kisuke, quien simplemente asintió sonriendo mientras estaba sentado en su silla. Por supuesto, Koyuki era la misma de siempre y puso los ojos en blanco ante su felicidad. Luego se alejó del grupo y se dirigió a su habitación. Por supuesto, nunca lo admitiría, pero en realidad ahora estaba un poco agradecida de que trajeran a los ninjas porque si no hubieran venido, probablemente la habrían secuestrado o algo peor. Aunque esa era realmente la única razón por la que estaba aliviada. Por supuesto, toda la emoción todavía la agotaba lo suficiente como para tomar una siesta rápida. Aunque también dejó que su mente divagara un poco. HMM, estas chicas en realidad parecen bastante fuertes. Quiero decir que ellas y su sensei contuvieron a esos tipos. Entonces, supongo que puedo permitirles que se queden con nosotros. Aunque una vez más ese tonto de naruco, naropo, lo que sea, ni siquiera estaba peleando. Quiero decir, simplemente dejó que su equipo lo hiciera por él. Hombre, sabía que él era solo uno de esos ninjas que solo están allí para publicidad. HMM, tal vez pueda hacer que simplemente lo hagan regresar a casa para no tener que lidiar con su basura, pensó Koyuki y luego se durmió. Cuatro días después. Está bien, equipo, acabo de hablar con el capitán y deberíamos llegar a tierra pronto. Ahora recuerden que cuando lleguemos, haremos el resto del camino a pie. Así que asegúrense de mantener el plan de defensa de diamante de cuatro puntos. Porque ya hemos sido atacados por enemigos. Así que no hay nada que les impida atacar de nuevo. Solo asegúrense de que nadie a quien estemos protegiendo resulte herido, ¿de acuerdo? Zabuza les pregunta a su equipo después de explicar su plan. Por supuesto, todos simplemente asintieron y esperaron a que el barco atracara mientras preparaban su equipo. Aunque no tuvieron que esperar demasiado, ya que solo les tomó media hora más oír a uno de los miembros de la tripulación gritar tierra. Así que rápidamente empacaron sus cosas y saltaron al frente del muelle, listos para ser los primeros en bajar y asegurarse de que nadie los atacara en la nueva tierra. Y pronto estaban haciendo exactamente eso, viendo al equipo desempacar lentamente para el viaje. Uff, esto es tan aburrido. Se quejó Megumi después de observar al grupo durante un par de minutos simplemente observando el lento trabajo grupal. Que lástima. Porque todo esto es parte de la misión. Y si no tuvieras que estar con Naruto cada minuto que estás despierto, ni siquiera podrías haber estado en esta misión, le dijo Zabuza a la chica, quien rápidamente se sonrojó y se enojó con su sensei. Oye. El disturbio que parecía ser una niña en un caballo saltó del barco y salió corriendo del barco a un ritmo rápido. Aunque no tenían idea de quien estaba viendo, ya que se sorprendieron al verlo en primer lugar. Pero pronto lo superaron cuando escucharon a Sandayu gritar que Koyuki se había escapado. Por supuesto, cuando escucharon esto, solo gruñeron molestos. Naruto, ocúpate de esto, le dijo Zabuza rápidamente a Naruto ya que no quería lidiar con el actor infantil. Bien. Le dijo Naruto a Zabuza con un suspiro, luego se levantó y comenzó a correr en la dirección en la que Koyuki acababa de ir. Hombre, ¿por qué tiene que actuar de forma tan infantil? Quiero decir, en serio, huyendo de su trabajo y de su compromiso. Sin mencionar el hecho de que todavía trata a todos los demás como basura. Uh, al menos espero no tener que preocuparme por ella durante mucho más tiempo, pensó Naruto mientras corría tras ella, acercándose a ella cada segundo que corría, ya que un caballo no podría superar en velocidad a un ninja entrenado. Y por supuesto, unos minutos después, logró encontrarla todavía obligando a su caballo a ir lo más rápido posible. Pero no parecía que planeara ir a ningún lugar específico, ya que ya había cambiado de dirección varias veces, lo que hizo que viajara incluso menos de lo que podría haber hecho. Aún así, Naruto ni siquiera intentó atraparla todavía, ya que ella comenzaría a quejarse y simplemente decidió que simplemente la vigilaría hasta la noche mientras enviaba un mensaje a la tripulación para que continuaran. Lo que no sería un problema ya que, irónicamente, ella estaba huyendo al mismo lugar al que iban de todos modos, irónicamente. Este será un día largo. Pensó Naruto ya empezando a aburrirse con solo ver a la chica montar a caballo. Esa noche. Entonces, ¿cuánto de la película nos queda por filmar? Preguntó Sandayu a Kizuke con curiosidad. HMM, bueno, es un poco difícil de adivinar, pero supongo que nos quedan aproximadamente una semana o dos de filmación por delante, le dijo Kizuke, aunque él mismo no parecía muy seguro de eso. Ah, bueno, supongo que estará, bien, respondió Sandayu hasta que se dio cuenta de que Naruto finalmente estaba de vuelta con ellos. Y también que Koyuki estaba echada sobre su hombro todavía profundamente dormida. Un, ¿sabe siquiera que la trajiste de vuelta? Le preguntó al adolescente, quien simplemente negó con la cabeza. Después de eso, Naruto simplemente caminó hacia una de las habitaciones libres del hotel y dejó a Koyuki en la cama. Hombre, ¿así es como tratan a todas las personas famosas con las que trabajan? Se pregunta Sandayu cuando ve esto y no puede evitar mirar sorprendido por las acciones de Naruto hacia el actor que sabía que era el favorito de sus novias. Aún así, no dijo nada, ya que sabía que si ella realmente estuviera despierta, ninguna de ellas podría dormir al tener que escucharla quejarse de la rudeza de Naruto. Y con eso, todos se fueron a dormir olvidándose por completo de la conversación que estaban teniendo antes. A la mañana siguiente. Koyuki se despertó y de inmediato se dio cuenta de que la habitación en la que estaba no se parecía a la habitación del departamento que le dieron la noche anterior. Entonces, se preocupó al instante, pero luego notó que su gerente entraba por la puerta con una bandeja con el desayuno para ella. Koyuki, ¿realmente necesitas dejar de huir de nosotros? Koyuki, ¿quiero decir, eres el personaje principal, que habríamos hecho sin ti? Le pregunta Sandayu, sin mencionar el hecho de que necesitamos que gobiernes el país, ya que eres la heredera legítima. Añadió mentalmente. Por supuesto, en lugar de obtener una respuesta, ella solo dijo HMPH y luego giró la cabeza para no mirarlo, pero luego recordó la comida y lo hambrienta que estaba. Entonces, rápidamente agarró la comida y se dio la vuelta ignorando a su gerente mientras comía. Suspiró Koyuki, ¿cuándo planeas crecer? Sé que sabes por qué estamos aquí, así que acéptalo y deja de tener tanto miedo. Le dijo Sandayu, lo que la hizo apretar los puños con rabia. No tengo miedo. Simplemente no veo el sentido de volver a este país. Se acabó, ellos ganaron. Métetelo en la cabeza de una vez y ríndete. Le gritó todavía enojada. Por supuesto, él solo suspiró y salió de su dormitorio sin decirle ni una palabra más. Realmente espero que cambies a Koyuki. Eres la última esperanza de nuestra tierra, lo sepas o no. Porque muestras nuestra esperanza en el futuro. Sin ti, la lucha de Bri ha terminado hace mucho tiempo, solo espero que puedas crecerte una vez, pensó Sandayu mientras se alejaba de su habitación, feliz de que nadie más pareciera despertarse por los gritos de Koyuki. Aún así, Koyuki estaba con ellos mientras se subían a sus vehículos y continuaban su camino hacia el pueblo donde se encontraba el castillo. Pero la forma más fácil de llegar allí era viajar por lo que solía ser un paso de ferrocarril que se había congelado hace mucho tiempo. Entonces, todos condujeron rápidamente a través de un gran túnel y estaban a punto de continuar hasta que Kisuke los detuvo justo afuera de la montaña. Chicos, prepárense, estamos filmando aquí. Gritó sorprendiendo a todos. Aún así, todos se pusieron a trabajar en ello sin siquiera murmurar una sola queja. Y en tan solo un par de minutos, todos estaban casi listos para hacerlo. Hombre, realmente se preparan bastante rápido, ¿cómo lo hacen? Megumi susurró a Mei y Naruto mientras se sentaban a mirar. Supongo que deben estar entrenando en secreto para convertirse en ninjas o algo así, adivina Naruto. Aunque se ríe un poco después de demostrar que no hablaba en serio. Oh, cállate Naruto, estábamos hablando en serio, le dijo Mei golpeándole el hombro ligeramente, aunque no pudo evitar sonreír también. De todos modos, Megumi, creo que es solo porque lo han hecho tantas veces y están acostumbrados a ello, le dijo Mei a sus amigos. Después de eso, simplemente hablaron entre ellos sobre cosas al azar mientras vigilaban a todo el grupo. Y pronto estaban viendo el comienzo real de la filmación, aunque no vieron mucho, ya que casi justo cuando grabaron las vías que pasaron sobre ellas se derritieron y se escuchó un tren. Por supuesto, esa fue solo una de las señales de peligro que notaron. Esperen, que demonios. Estas pistas tienen chakra fluyendo a través de ellas. Mei le dijo al grupo sorprendida. Por supuesto, la mayoría de ellos estaban confundidos sobre lo que venía, aunque Sandayu palideció rápidamente y luego comenzó a correr por una colina cercana. ¿Sandayu-san, a dónde vas? Preguntó Megumi curiosa e iba a ir tras él, pero fue detenida por Zabuza, quien, cuando logró captar su atención, sostuvo su espada frente a él y les dio una orden silenciosa de prepararse para lo que fuera que viniera a través del túnel. Entonces, durante lo que parecieron siglos, se quedaron allí con el equipo de filmación todavía de pie, filmando, ya que nadie se acordó de apagar la cámara. Aunque pronto el suelo comenzó a vibrar, lo que dejó en claro que estaban a solo unos momentos de ver exactamente a lo que se enfrentarían. Y, por supuesto, pronto salió del túnel un gran tren, aunque en lugar de detenerse junto a ellos, pasó a toda velocidad y se detuvo a un par de docenas de metros de ellos. Y antes de que pudieran dudar de ello, oyeron lo que parecía un megáfono que se encendía por un segundo y luego se oyó una voz. Koyuki, sé que estás aquí, ríndete pacíficamente y tu grupo no sufrirá ningún daño. La voz profunda de un hombre gritó desde algún lugar dentro del tren. Curso después de que dijo que el ahora equipo de dos salió de uno de los compartimentos del tren y se quedó allí mirando fijamente a Koyuki asegurándose de que sabían exactamente dónde estaba. Curso en lugar de que Koyuki o uno de su grupo respondieran, todos se sorprendieron al escuchar lo que sonaba como cientos de hombres marchando acercándose a ellos. Y de hecho, estaban viendo cuando pronto aparecieron sobre la colina, al menos mil civiles armados con todo lo que pudieron encontrar. Y frente a ellos había un solo hombre que todos conocían. Sandayu. No dejaremos que ustedes, bastardos, lastimen a la princesa Koyuki-sama. Hombres a la carga. Gritó Sandayu tan fuerte como pudo y luego comenzó a correr colina abajo con su ejército siguiéndolo justo detrás de él haciendo lo mismo. Por supuesto, debido al hecho de que los granjeros estaban trabajando duro, tenían un poco más de fuerza ya que Sandayu estaba ocupado haciendo cosas técnicas la mayor parte del tiempo mientras estaba con Koyuki, por lo que pronto lo superaron tanto que estaba hacia la parte de atrás del grupo. Sala de control del tren. Un hombre grande se encontraba simplemente observando a los civiles atacar el tren cuando un hombre corrió rápidamente hacia él desde uno de los otros compartimentos del tren. Señor, parece que aproximadamente 1058 soldados civiles vienen hacia nosotros listos para luchar. ¿Qué debemos hacer? Preguntó rápidamente el hombre al hombre más grande que parecía ser el líder. Son solo una plaga. Dispara unas cuantas rondas de nuestros lanzacuna y para callarlos de una vez por todas, le dijo el líder al hombre con una sonrisa siniestra. Señor, sí señor. Gritó el hombre y, tras un rápido saludo, salió corriendo para asegurarse de que su pedido estuviera listo. Y pronto varias personas corrieron hacia las grandes manivelas que estaban en varios de los compartimentos del tren. Y cuando comenzaron a girarlas, la parte delantera de esas secciones pronto se abrió lentamente mostrando lo que parecía un montón de cajas de madera que parecían contener algo de metal en su interior. Todo listo para los preparativos, dijeron rápidamente los hombres que estaban en las manivelas a sus supervisores, quienes a su vez avisaron a la sala de control principal a través del sistema de altavoces. Señor, todos los lanzadores están listos, le dijo rápidamente uno de los hombres en la sala de control al líder, quien sonrió aún más. Fuego. Gritó y pronto los hombres que originalmente hacían girar la rueda comenzaron a girar una rueda más pequeña que estaba cerca de ellos, lo que hizo que la parte metálica que estaba dentro de las cajas comenzara a moverse. Y pronto empezó a lanzar cuna y contra el sorprendido ejército de civiles. Y aunque solo disparó cuatro tiros, dejó a muchos civiles en estado crítico. Equipo de filmación. Toda la tripulación quedó completamente horrorizada por lo que acababan de ver e incluso los ninjas estaban sorprendidos. Hombre, que arma más horrible, pensaron todos sorprendidos. Por supuesto, debido a que estaban tan concentrados en esto, no se dieron cuenta de que se habían llevado a Koyuki hasta que ya estaba a varios metros de ellos. Por supuesto, intentaron recuperarla, pero pronto varios hombres con lanzadores de cuna y portátiles los detuvieron el tiempo suficiente para que la colocaran en el tren que pronto se alejó a toda velocidad. ¡Maldita sea! Gritó rápidamente Zabuza y luego se volvió hacia su equipo. Maji y Megumi quédense aquí con la tripulación e intenten curar a tantos de estos hombres como puedan. Luego sigan el rastro que Naruto y yo les dejaremos mientras perseguimos a Koyuki. ¿Entendido? Les preguntó Zabuza y recibió un asentimiento a cambio. Naruto y él pronto se fueron mientras Megumi corría tratando de usar su jutsu médico para curar a tantos soldados como pudiera. Estaba tan concentrada de hecho que ni siquiera notó al grupo de Miss Tambu que pasó corriendo rápidamente junto a ellos. Aunque, por supuesto, Naruto y Zabuza pronto los notaron al verlos alcanzarlos. HMM, ¿por qué están aquí? Les preguntó Zabuza sin molestarse en sonar formal mientras corrían. Somos el equipo que Mei-sama envió para ayudarlos, ya que sabía que esta sería una misión extremadamente peligrosa. Uno de ellos simplemente le dijo a Zabuza y luego continuó corriendo en silencio y, por supuesto, ni Zabuza ni Naruto tenían ganas de hablar más, así que simplemente corrieron detrás del tren tratando de alcanzarlo. Por supuesto, debido al hecho de que eran ninjas de nivel Anbu, Naruto estaba teniendo algunos problemas para seguir el ritmo, pero aún así se quedaron con él ya que necesitaban un equipo para ganar esto y todos lo sabían. En el tren. Aquí estamos, Koyuki, tu habitación por el momento. Ahora, espera aquí porque alguien muy importante quiere hablar contigo. Uno de los hombres en el tren le dijo empujándola hacia la única habitación que en realidad tenía un aspecto de madera en lugar de metal duro y frío. Por supuesto, no había nada realmente que revisar en la habitación, ya que la mayoría de las cosas eran solo fotos y contenedores vacíos, así que simplemente se sentó en una de las sillas de la mesa y puso su expresión neutral normal en su rostro y esperó a que apareciera quien estuviera a cargo. Aunque no pasó mucho tiempo para que el hombre grande que parecía ser el líder realmente apareciera. Porque pronto entró por la puerta del lado opuesto de la habitación por donde ella entró. Por supuesto, lo extraño fue que ella realmente reconoció quién era. Toto. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó Koyuki completamente sorprendida. Bueno, Koyuki, estoy aquí simplemente porque tengo el control de toda esta operación, le dijo Toto sorprendiendo a la chica normalmente impasible. Espera. ¿Entonces quieres decir que estás a cargo del grupo que me ha estado persiguiendo? Espera, eso significa. Preguntó Koyuki sorprendida al darse cuenta de lo que eso significaba. Sí, Koyuki. La muerte de todos en nuestra familia. La de tu padre, la de tu madre, el ataque al castillo, todo fue por mi culpa, le dijo Toto, luciendo satisfecho consigo mismo. Tú, tú causaste todo este sufrimiento, comenzó Koyuki completamente sorprendida. Mataste mi castillo, mataste a mi familia, tú, monstruo. Le gritó Koyuki completamente sorprendida de que alguien pudiera ser tan malvado. Kouredoto en lugar de ofenderse por esto simplemente comenzó a reír. ¿Cómo pudiste? Simplemente lo necesitaba para tener poder. ¿Eh? Verás, tu padre encontró una fuente de poder que se suponía que era extremadamente magnífica. Ahora, no nos lo dijo hasta que realmente supo un poco sobre ella y nos dijo que ayudaría mucho a todo el país. Entonces, estaba a punto de contárselo a la gente y darles el poder. Ahora, eso simplemente no tenía sentido. Entonces, yo, pedí ver la llave solo para ver un cristal de forma extraña. Pero no importó, ya que después de eso pronto obtuve toda la información que necesitaba sobre el poder y decidí ir por él. Pero cuando pedí la llave para ir y aprovechar el poder, tu tonto padre me dijo que sería codicioso tratar de retener el poder de nuestra gente e ignoró el resto de mis avances sobre el tema. Entonces, decidí tomarlo. Y eso fue empleando a algunos ninjas y equipándolos con mis últimos avances en armadura para destruir a las personas que me detenían. Dejándolo de modo que solo tú quedarás en mi camino. Toto explicó el final señalando a Koyuki, quien estaba aún más confundida que antes. Yo, ¿pero por qué te detendría? Comenzó, pero luego recordó la vez en que Zabuza y el otro ninja le preguntaron por su collar de cristal que recibió de su padre. Un collar que sacó rápidamente y miró notando su forma extraña. ¿Tengo la llave, no? Preguntó Koyuki ya sabiendo la respuesta. Sí, ahora dámelo y te prometo que no te mataré, le dijo Doto sabiendo que ahora realmente solo le importaba su propia supervivencia. Por supuesto, Koyuki rápidamente entró en su propia mente, demasiado sorprendida para hablar. Espera, entonces él es el bastardo que causó todo esto. Hombre, realmente quiero patearle el trasero ahora, ¿pero cómo? Quiero decir que es demasiado fuerte para mí. Hombre, supongo que tendré que esperar a que esos ninjas me ayuden. Pero, por ahora tendré que intentar actuar como si no me importara, pero hombre, tengo que admitir que parece que no podrán vencerlo de todos modos. Ya que tiene esa armadura especial que lo hace casi invencible. Pensó deprimida, básicamente perdiendo la esperanza. Aún así, simplemente le entrega su collar al sonriente Doto. Por supuesto, se quedó mirando el cristal durante unos momentos y comenzó a fruncir el ceño. Y de repente, arrojó el cristal sobre la mesa, lo que hizo que se rompiera en pequeños pedazos, sorprendiendo a Koyuki. ¿Por qué, hiciste eso? Pensé que querías la llave. Le preguntó sorprendida. Por supuesto, simplemente la agarró por el cuello y la estrelló contra una de las paredes. Pequeño mocoso. Estás intentando engañarme con un cristal falso. ¿Dónde está el verdadero? Preguntó Doto enojado. No sé a qué te refieres, le dijo Koyuki, pero luego recordó la vez que Zabuza recogió su collar. Pensó que en ese breve momento debió haberlo cambiado. Maldito ninja. Pensó molesta y luego se dio cuenta de que Doto todavía la sostenía y se estaba enojando cada vez más. Ese ninja Zabuza debe haberlo tomado. Le dice rápidamente. Pero antes de que pudiera decir algo en respuesta, ambos sintieron una gran explosión que golpeó el tren. Señor, el grupo de ninjas que nos seguía nos golpeó con varios sellos explosivos. Debido a los daños, nuestro tren está disminuyendo su velocidad, lo más probable es que nos alcancen en dos minutos. Una voz les dijo por el intercomunicador. Entonces, Doto rápidamente maldijo algunas líneas cortas y luego presionó un botón en el costado de la pared que desconectó el resto del tren y pronto comenzó a volar gracias a un globo que se inflaba en la parte superior. Y por supuesto los ninjas estaban simplemente sorprendidos por eso. Oh, vamos. Gritó Naruto sin creer lo que estaba sucediendo en solo esta misión. Por supuesto, aún así atacó rápidamente un kunai con un cable ninja hacia la habitación voladora para poder intentar recuperar a Koyuki del enemigo. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 27 y 28 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo esta historia. Eso es todo por hoy. Aquí se despide Shiki Funghin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós. ¡Gracias!